Mamá, ¿qué estás estudiando? Mira, estoy sacando la cuenta. Tengo siete puntos súper importantes. A ver. De lo último que ha estado pasando respecto a las platas del presupuesto fiscal que en este país se han estado usando mal. Muy mal. Y aparte de eso, tengo juntado aquí siete puntos para hacer una correlación. Una correlación de datos porque resulta que, ¿cómo? Renuncian. No, si no renuncias, esto es cárcel. Vamos a ver. Hace rato, mire. Corre video. Uno a uno. Amenaza del ministro Marcel. A la ciudadanía. A la ciudadanía que si no le aceptan su pacto fiscal, va a haber un estallido social. ¿Cierto? Yo lo escuché. Feo, por decirlo mal. O sea, yo lo encuentro que eso es incitar a la violencia. Número dos. Más de tres mil millones de pesos fueron, hoy día le tiraron el hilito a lo que Catalina Pérez, junto con su pareja. Ah, la diputada. Claro. Se le descubrieron cuatrocientos veinte millones de pesos, que es una cantidad, vamos a decirlo módica, porque al lado tres mil millones. Cuatrocientos veinte millones. Cuatrocientos veinte millones. Módica, una casita. Módica. Una casita pequeña. Ellos empezaron a tirar el hilito allá en Antofagasta, en el Ceremia de Vivienda, está involucrado también el Ministerio de Vivienda. Además. Le encontraron trescientas fundaciones sin fines de lucro. No pagan impuestos. Aparte, claro, aparte que están robando, ni siquiera pagan impuestos. Ni siquiera, mira, me quieren pacto fiscal. Claro. Y alegan de que no les dejan hacer su reforma tributaria maravillosa. Muy caras de palo. Número tres. A ver. Ciento ochenta billones. Bueno, estos ciento ochenta billones son una cuenta que yo saqué, porque si hay noventa y cuatro mil nuevos puestos creados. Que nadie sepa qué, ¿eh? Nadie sepa qué, ¿eh? Y suponiendo que más o menos pagan dos millones de pesos por estas chicas. Sí, porque son súper generosos con los sueldos que pagamos los chilenos. Claro, con nuestros impuestos. Pero a los viejos no nos pueden pagar las pensiones. No, 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 no. Y hemos trabajado toda la vida para que ahora estén sentados a la diestra de Dios Padre y poniendo nuestras platas. Totalmente, pues. Ahora, noventa y cuatro mil nuevos puestos a dos millones de pesos cada uno serían ciento ochenta y ocho mil billones. ¿Qué son? Un millón de billones es un billón. ¿Ya? Un millón de millones. Claro. Ya. Ahora, eso es un billón. Eso es un billón. Un millón. Estos noventa y cuatro mil nuevos puestos se dice que se le pagan dos millones y ellos dan un millón por partido comunista. Ah, claro. La Camila Valli, el Giorgio Jackson, el Borito, a sus super partidos dan la mitad. Ellos lo donan. Es un acto de amor y bondad a su partido. Es un acto de amor. Es un cuento. Es una donna. Es un acto. Porque ellos vienen a punto de pacto. ¿Con el diablo? Ah, claro. Perdón. Bueno, la cosa es que estos noventa y cuatro mil nuevos puestos, yo pido a todos ustedes que pregunten a la Contraloría General de la República que auditen estos contratos. Se pueden meter a la página web, contraloría.cl. Porque hay dos delitos involucrados. Uno es que pueden ser empleados fantasmas, o sea, gente que ya murió, que no existe. Tipo Claudia Soto versus Claudia... Gente con dos identidades, como la Claudia Soto y la Gloria Bascuñán. Como un Superman, como un Batman, una cosa así. Claro, con dos personalidades, entonces cobran dos sueldos y nosotros los chilenitos, porque somos chilenitos, chilenos todos no, somos chilenitos. Estamos pagándole a toda esta gente. Número cuatro. Hay un hospital terminado hace más de seis meses y no ha sido puesto en marcha por la pura inoperancia de este gobierno de ineptos. Gobierno de ineptos e indolentes. Papeles para allá, papeles para acá y no lo entregan. Resultado de la ineficiencia de esta gente, cuatro lactantes, yo creo que van seis lactantes. Creo que siete. Yo creo que eso es delito y deberían estar en la cárcel. ¿Qué es negligencia? Está bueno ya que esta gente crea que renunciando se van para la casa y se lavan las manos. La campilla y mandó a quemar Chile y está de senadora. ¿Qué tal? Y en un dos por tres los dos por tres le sacaron desaforo. Por decir la verdad. Ahora, número seis. Tenemos la ley Mordaza de la Camila Vallejo con el Ministerio de Tecnología. Nosotros estamos aquí con nuestra libertad de prensa, con nuestra constitución intacta que nos deja hacer todas estas cosas. Por lo tanto, vamos a seguir publicando hasta que no nos den más los medios de comunicación. Y apúrense harto, pregunten, váyanse a la Contraloría General de la República, Contraloría General de la República.cl y pregunten, porque la ley de transparencia que dejó nuestro presidente Piñera permite a cada ciudadano preguntarle a la Contraloría que fue de estas platas. Por si acaso ustedes de izquierda creen que yo estoy mintiendo, corrobore. Vaya y métase. Dese cuenta ahora que nos están robando. Piense por usted mismo. Deje de recitar como papagayo y piense por usted mismo. Tres mil millones no será algo. Ciento ochenta billones no significará algo. ¿No será raro que alguien llama a que Marchile está de senadora? ¿No es raro eso? Todas estas cosas son irregularidades que no pueden ser. Ahora, el número siete. Consulta, investiga. Para nosotros el saber es poder. Exactamente. Así que antes de tirar piedra y decir tontera, averigüen. La mayor libertad es el conocimiento. Comparte. Comenta. Síguenos. Síguenos. Gracias.